Buenos días, buenos días y me da mucha felicidad y gracias al Pastor Con por darme la oportunidad de predicar, me encanta predicar, me encanta escuchar la predicación y ustedes pues ya tuvieron que cuatro horas ayer que les predicaron seguido, ¿no? ¿Cómo estuvo ayer? ¿Están listos entonces? ¿Bien despiertos? ¿No están cansados para nada? No, pues no hay nada, yo siempre pienso, no hay nada que un vaso de café nos pueda ayudar, que no nos pueda ayudar, ¿verdad? Si estás cansado te tomas un café, si estás triste te tomas un café, si estás gordito te tomas un café y pues estás feliz, ¿verdad? Es lo bueno del café, me encanta a mí y me ayudó durante el tiempo que estuve aquí en el colegio y desde entonces pues me ha encantado, pero voy a tener que aprender llegando a Argentina, no toman tanto el café, toman la sherva, le dicen sherva, que se llama mate, ¿cuántos de ustedes lo han probado? Sí, me encantó a mí, eso por la gracia de Dios ya me gustó y ya soy poquito más argentino que antes. Una vez más, gracias por esta oportunidad, vamos a estar, ya están ahí en el libro de la segunda de Pedro, voy a empezar con el versículo 1 y 2 otra vez, los voy a leer yo y luego vamos a orar y luego pues vamos a seguir adelante ahí con la lección. Déjenme apagar mi celular, ya todos lo apagaron, ¿verdad? Ok, qué bueno. Segunda de Pedro, versículo número 1. Simón Pedro, siervo y apóstolo de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Si tuviera un título mi mensaje y perdón pastor con que no se lo di más pronto, vendría siendo el fracaso del cristiano. Vamos a ver muchas cosas antes que lleguemos a ese título, a ese principio que se va a aplicar a todos nosotros, pero acuérdense de esto porque vamos a durar un tiempo, vamos a predicar, aprender unas cosas ahí que hallamos versículo 1 al 8 y luego el versículo 9 es donde hallamos ese principio del fracaso del cristiano. ¿Si me siguen? Ok, gracias. Vamos a orar y luego seguimos adelante. Dios, te damos gracias por este día y la salud y Dios, gracias que eres bueno y Dios, que nos amas, tu paciencia y la oportunidad que me has dado a mí de predicar esta mañana. Te ruego que me ayudes, que me des el vocabulario, las palabras, guíame y Padre, te pido que tú me uses a mí y que me ayudes a hacer una bendición aquí a tu gente y Dios, gracias por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si ven ahí en el, pregunta, ¿quién escribió el libro de segunda de Pedro? Sí, pues Pedro, gracias. Ok, so Pedro es el que escribió esta letra, este libro, uno de los apóstoles, eso es lo que vemos en el versículo 1, vean aquí, Simón Pedro, vemos su nombre, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Una de las cosas y vamos a ir versículo por versículo donde podamos y voy a parar en partes que, que siento que es necesario aplicar un principio que está dentro de sus versículos, ok, so hay, necesito que me sigan, so viendo ahí en el versículo 1, Simón Pedro, ¿qué es lo que sigue después de Pedro? Siervo y luego que sigue y apóstol, él tenía la autoridad de ser apóstol, él era uno de los doce que estuvo con Jesucristo, lo vio resucitar también, so él tenía una autoridad que nosotros no tenemos ahora, si me siguen, durante el tiempo cuando empezó la iglesia los apóstolos eran los meros, meros se pueden decir, porque eran apóstoles, sí, pero a mí me llama la atención que antes que él se identifique como un apóstolo, ¿cómo se identifica? Un siervo y sería bueno para nosotros entender eso que antes que por la gracia de Dios voy a ser misionero, antes que yo me vea como un misionero, me vea como un siervo y los que enseñen las escuelas dominicales, antes que se vean como un maestro, véanse como un siervo, es una mentalidad que Pedro tenía y la vemos aquí en este libro que, que él se veía como un siervo del Señor Jesucristo y sería bueno para nosotros agarrar eso, sigue dice, siervo y apóstolo de Jesucristo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe, una fe igualmente preciosa, eso empieza, se identifica como un siervo y nos va a decir a quien está escribiendo este libro, yo quiero que vayan a primera de Pedro, capítulo 1, nos va a explicar y nos está diciendo específicamente quién es el que, a los que les está escribiendo, pregunta ¿quién es el que escribió primera de Pedro? Ah ya van muy bien, gracias, muy buen trabajo, ya están aprendiendo primera de Pedro capítulo 1, nos está explicando el libro de segunda de Pedro a quién es el que le escribió este libro, primera de Pedro 1 Pedro apóstolo de Jesucristo a los expatriados ¿de la qué? dispersión en él y luego nos da unas regiones Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia elegido según la presencia de Dios Padre y en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sea multiplicado tenemos la iglesia de Jerusalén ¿verdad? cuando empezó la iglesia, cuando estaban reunidos ahí en Jerusalén, vienen las tribulaciones y vienen y los atacan y es cuando se van los judíos o los que han sido salvos los cristianos a diferentes regiones y aquí nos dan unas de esas regiones a Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia había cristianos que no estaban en Jerusalén, que estaban en diferentes regiones Pedro tomó la oportunidad de escribirles Primera de Pedro y cuando llegamos a Segunda de Pedro les está escribiendo a esas mismas gentes a los cristianos que sabían la palabra que nos da ahí de la dispersión que se habían ¿desperciado? no, ¿cuál sería el verbo? correcto desparcido los que se habían ido ¿verdad? y les está escribiendo una segunda vez van otra vez a Segunda de Pedro otra vez ahí en Segunda de Pedro lo que nos dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador una fe igualmente preciosa Él ve esta fe preciosa nosotros hemos cambiado esa palabra ¿verdad? si vemos algo bonito ¡qué precioso! ¡qué bonito! para nosotros es algo que elegante o algo que brilla y eso ¡qué precioso! esa perla o ese diamante, ese oro precioso pero Durán en esa idea si es bonito y es precioso pero la razón que el oro es precioso el diamante precioso es porque fue algo duro de sacar de la tierra fue trabajo, costoso si cuesta mucho dinero pero cuando vemos nuestra fe es más que que algo bonito nuestra fe que nosotros tenemos es algo precioso no nomás porque es algo muy bonito y vamos al cielo si pero si paramos y pensamos del precio que fue pagado por nuestra fe por nuestros pecados que por eso tenemos la oportunidad de tener esta fe nos debería de, deberíamos de parar y decir es algo precioso esa fe es algo precioso pero como nos explica aquí una fe igualmente preciosa que la nuestra ¿quién es el que escribió este libro? ¿a quiénes les escribió? si, a otros cristianos que habían se habían ido a otras regiones a otros cristianos y les está escribiendo y dando pues estas palabras y él estando en otra ciudad les dice tenemos una fe igualmente preciosa a ustedes para mí es algo precioso pero para ti también es algo precioso y luego pero como le dice que dice ¿qué es la nuestra? algo impresionante que me encanta a mí es que podemos tener la confianza nosotros que esa fe que Pedro tenía que esa fe que el apóstol Pablo la fe de Mateo, Marcos todos los que han escribido la fe de los que están en la Biblia es la misma fe que nosotros tenemos podemos decir tenemos algo en común con nuestro hermano Pedro aquí que esa fe que él tuvo en Jesucristo por la gracia de Dios cada uno de nosotros tenemos también podemos verlo aquí y si les está escribiendo a ellos a los que estaban allá pero también nos está escribiendo a nosotros si tenemos esta fe versículo 1 lo terminamos versículo 2 gracia y paso sea multiplicada en el conocimiento de Dios de Dios y de nuestro Señor Jesús los primeros dos versículos si tienen una Biblia donde divide los versículos la salutación ¿verdad? les está mandando el saludo y llega a este punto donde dice gracia y paz o sea multiplicada para nosotros la idea de la gracia y la paz son cosas que van a depender si somos orgullosos o no Dios le da gracia a los que son humildes ¿cómo podemos recibir esta gracia? ser humilde no caminar con la cabeza muy alta ¿verdad? ¿cómo obtener esta paz? poner los ojos en Cristo cuando uno se quita el enfoque en Jesucristo y baja los ojos podemos leer el libro de Eclesiastes ¿verdad? es donde donde Salomón se desenfocó y es donde empezó a haber todo vanidad vanidad y esto y esto pero enfocar los ojos en Cristo la gracia y la paz vienen de humildad y de poner los ojos en Jesucristo vean versículo 2 gracia y paz o sea multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús ahorita regresamos a eso versículo 3 como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia ahora va a cambiar ya les mandó el saludo y ahora va a cambiar a darles unas explicaciones capítulo 2 completamente cambia de lo que está hablando porque el capítulo 1 es está toda la Biblia es buena pero el capítulo 1 tiene muchas cosas que nos aplican a nosotros toda la Biblia se aplica perdón se voy a decir unas cosas que se van a ver como que me estoy contradiciendo contradiciendo el capítulo 1 llegamos a este punto donde nos va a dar unos principios que si los agarramos vamos a crecer y si no los agarramos nunca vamos a crecer so vean lo que dice aquí versículo 3 como todas las cosas que pertenecen a la que y a la nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento nos explica una cosa que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas so dentro de este libro nuestro libro la Biblia está todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad que significa eso la piedad simplemente significa que todo lo que necesitamos para ser más como Dios para por decir la religión la religión no te salva pero la religión es una expresión de tu fe y todo lo que pertenece a la vida pues todo lo que pertenece a la vida el dinero como deberíamos de manejar nuestro dinero como deberíamos de manejar nuestra familia eso no significa no es lo mismo que la piedad pero dos diferentes cosas que nos guía y nos dice dentro de este libro tenemos todo lo que necesitamos y sería bueno que agarráramos ese principio cuánto no cambiaría el tiempo que estamos adentro de nuestra biblia si creyéramos eso si yo creyera eso que este libro si tiene todo lo que necesito duraría más que 10 minutos en las mañanas duraría más que unos unos 20 minutos aquí y allá si tiene y pertenece todo lo que necesitamos para ser más como Dios y cuando uno se hace cristiano eso es lo que aquí nos explica vean lo que dice el versículo 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas hablando de la misma cosa de la biblia para que por ella llegáis a ser que de la naturaleza divina una de las cosas que Cristo ha establecido en esta en esta cosa de la salvación y la redención cuando uno es salvo es enemigo de Dios y somos enemigos de Dios y estamos aquí en nuestro pecado yendo a un infierno Él nos rescata y nos salva y somos salvos y durante de ese momento adelante Él va a empezar una obra donde nos va a cambiar más a su imagen ¿quiénes aquí han sido salvos más de cuatro o seis años? si tú piensas de tu vida y todo el tiempo que has sido salvo deberíamos de poder ver cómo nos ha cambiado deberíamos de poder ver la diferencia cuando uno es salvo es fácil de por decir para diferentes personas es diferente yo fui salvo y en un instante sabía yo que no debería de tomar otra gente dura poquito más cada quien es diferente pero sea lo que sea deberíamos llegar a un punto donde todos deberíamos decir no es bueno tomar no es bueno fumar ver esa televisión ver esos esas novelas ahí disculpen si verdad deberíamos llegar a un punto donde no es bueno porque yo quiero ser más como Cristo y esas cosas me están afectando para que no crezca ¿cómo es que obtenemos esas instrucciones? las grandizas promesas contan la Biblia porque Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para que seamos cambiado más a la imagen de Jesucristo tenemos que seguir este libro lo tenemos que seguir no hay opción obedecer obedecer cuando la Biblia nos guía y nos da o la predicación sé que les predicaron ayer las instrucciones que recibieron dióquis vinieron ayer si no las van a aplicar y dióquis vinimos hoy si no las vamos a aplicar y nos estamos gastando nuestro tiempo yendo a la iglesia si no más vamos a venir a escuchar y no hacer la Biblia nos habla de eso muchas veces si Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos sería bueno para nosotros aplicarlas porque la idea es que Él nos va a llevar de allá donde fuimos salvos a un día ser más y más y más y más y más y más como la imagen de su Hijo como Jesucristo versículo 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia versículo 5 vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo que es la palabra que sigue añadir a vuestra fe y luego nos dice virtud a la virtud conocimiento al conocimiento domino propio al domino propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal al afecto fraternal hay unas características aquí que nos da que podríamos tomar semanas para para predicar y explicar que son cada una de estas características y sería bueno y les daría la tarea a ustedes que vayan y las estudien que qué significa virtud el conocimiento de la Biblia o el domino propio la paciencia sería bueno para que nosotros vayamos y las estudiemos versículo 5 no vamos a ir por cada una vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe virtud ahora acabando de explicarnos todas las cosas para la vida y la piedad si o no versículo 4 y 5 nos explica para qué son esas grandísimas promesas para que seamos participantes de la divina naturaleza eso nos dice tenemos todo lo que necesitamos todo lo que necesitamos están en estas promesas porque estas promesas te van a ayudar a ser más como Cristo y ahora nos va a explicar qué sería eso vean versículo 5 poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud añadid a vuestra que antes que empiésemos a añadir todas esas cosas que nos va a decir ahí tenemos que tomar responsabilidad de nuestra fe que es mi fe yo he puesto mi fe en Jesucristo es mi cristianismo es tu responsabilidad cuántos de ustedes tienen niños yo todavía no tengo la bendición de tener niños pero uno de estos días ellos van a querer que les ayude con su tarea y con sus exámenes y que les dé las respuestas verdad es nuestro trabajo ayudarles ayudarles darles las respuestas guiarlos si y es la misma cosa con el cristianismo cada uno de nosotros tenemos nuestra tarea que tenemos que hacer y nos podemos ayudar a nosotros mismos si eso es lo que vendría por eso somos hermanos y hermanas para ayudarnos decirle pues esto es lo que leí yo que leíste tú y ayudarnos a nosotros mismos si pero no es mi responsabilidad asegurarme que el hermano frank lea su biblia no es mi responsabilidad que es mi responsabilidad que mi esposa la lea porque es mi responsabilidad el el bueno el bien espiritual de mi esposa porque es mi esposa es algo diferente pero mis hermanos y mis hermanas que están aquí no es mi responsabilidad que tú estés haciendo lo que tienes que hacer es tu responsabilidad eso va a cambiar nuestro cristianismo cuando nosotros paramos y vemos yo lo tengo que hacer porque es mi fe porque él me salvó a mí él es mi redentor él es mi salvador él es mi dios tú haces eso entonces tú vas a ver tu tarea como que algo que es necesario nuestra tarea es añadir a nuestra fe porque teniendo fe no es suficiente es suficiente para la salvación pero él nos ha instruido a crecer si tú estás donde has estado por los últimos dos años espiritualmente no estás añadiendo necesitamos él nos ha dado el mandamiento que tenemos que añadir a nuestra fe y nos explica en el versículo 5 añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio paciencia piedad a la piedad afecto paternal y el afecto paternal amor no es más nos da características que podíamos tomar el tiempo y tratar de explicar cada una cada una pero les quiero dejar con la tarea que ustedes vayan y estudien esas palabras esas características que significa para mí porque él nos está diciendo añadida a vuestra fe estas cosas es versículo 8 porque deberíamos de añadir estas cosas porque si estas cosas están en vosotros y abundan nos dejarán estar que ni sin fruto en cuando al conocimiento de nuestro señor jesús bueno porque si hacemos esas cosas no vamos a ser ociosos quien me puede dar un sinónimo de ocioso díganlo más alto ojo o no haciendo nada nomás estando ahí vago cristianos que nomás vienen a la iglesia y se sientan y nunca hacen algo para ayudar que no vamos a tocar puertas porque Dios desea que hagamos cosas Dios desea que estemos involved perdón envueltos en la iglesia Dios desea que hagamos cosas con nuestra fe pero si nunca estás creciendo perdón cuando estás creciendo vas a estar involucrado vas a estar haciendo cosas más que nada ven versículo 8 porque si estas cosas están en vosotros y abundan no dejarán ser ociosos ni sin fruto un árbol de manzanas que es lo que te va a dar seguros un árbol de naranjas que te da un árbol de sandillas que te da ok que bueno si estaban poniendo atención o no que bueno nosotros la biblia en diferentes pasajes nos nos compara como a un árbol y un árbol de de manzanas va a traer manzanas y de naranjas naranjas y las sandillas no son árboles o sabemos eso pero nosotros como cristianos deberíamos de traer fruto hay que pensar esto si por ejemplo una semilla está dentro de la manzanita y esa sandilla es lo que trae el árbol la misma semilla que está dentro de mí que está dentro de ustedes es el Espíritu Santo esa semilla que yo tengo debería de traer fruto otros cristianitos por decir no hijos pero otros cristianos que un día iban a un infierno pero mi fruto de lo que yo he hecho de mi trabajo estoy trayendo a otros cristianos a la iglesia eso es la aplicación directa que yo veo ahí que nuestro trabajo es de traer fruto el fruto del espíritu claro que si eso viene siendo característica si pero más importante otros cristianos y si no estamos traiendo a otros cristianos o por decir a otras personas que no son salvas y que son conviertas y que aceptan a Jesucristo esa es nuestra responsabilidad si estás creciendo y añadiendo a tu fe eso va a ser el resultado pero si no estás creciendo y no estás creciendo y añadiendo a tu fe vas a ser ocioso vas a estar a gusto en tu casa va a ser fácil dejar la biblia ahí lunes al domingo va a ser fácil hacer esas cosas si no estamos añadiendo vean lo que dice aquí versículo 8 porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro señor jesucristo creciendo añadiendo nuestra fe vamos a estar ocupados vamos a andar ocupados y en andando ocupados vamos a poder conocer a jesucristo en una manera que no que los que no hacen nada no lo conocen porque hay cristianos que vienen a la iglesia vienen y salen vienen y salen y nunca se ponen a hacer cosas ellos no conocen a jesucristo como los que están bien involucrados es un principio que hay en la biblia cuando tú te andas ocupado con las obras del señor tú empiezas a conocer al señor en una manera que otros no es tan simple que así eso vemos añadida vuestra fe hay que empezar de nuevo nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y la piedad de parte de sus grandísimas promesas que es la biblia para que seamos cambiados a la naturaleza divina o cambiado a la imagen de jesucristo y eso nos debe de guiar añadida vuestra fe si si hacemos eso y crecemos vamos a andar ocupados y ahora versículo 9 el fracaso del cristiano y ya mero vamos a terminar no sé a qué horas terminan pastor ok pues vamos a pueda que sea poquito temprano pero ya llegamos al último versículo versículo 9 pero el que no tiene estas cosas tiene la vista que muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados ese versículo papás y mamás se lo deberían de memorizar por la simple razón que los cristianos que son de segunda generación batallan con la salvación como a veces la dudan y yo lo he visto muchísimo estando en la iglesia de colorado que yo voy son puros puros los el grupo de jóvenes son niños de la calle los recogemos y los traemos ellos son los primeros cristianos lo he visto más cuando estuve en otra iglesia allá en norte y aquí donde son los papás eran cristianos y ellos son cristianos y ellos nunca tomaron nunca hicieron las cosas que los que no eran cristianos hicieron ellos crecieron con la iglesia lo que empieza son salvos cuando son jóvenes o pequeños de 5 6 7 años llegan a los 14 15 16 17 y empiezan a dudar su salvación o pueda que sea unos cristianos que fueron salvos a los 21 22 23 y después de unos años empiezan a dudar otra vez uno deberíamos y por qué siempre es una palabra muy buena por qué pasa eso porque nunca añadieron a su fe nunca crecieron se quedaron bebés espiritualmente vean lo que dice aquí versículo 9 pero el que no tiene estas cosas cuáles cosas las características que nos acaba de explicar el añadir a vuestra fe la virtud conocimiento paciencia esas cosas pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta cuando no estás creciendo y no añadiendo a tu fe tu vista se hace corta donde nomás puedes ver lo temporal en vez de lo eternal nomás puedes ver de lo que está pasando aquí no no te puedes enfocar en lo espiritual en lo que viene del futuro tu vista se hace corta ven lo que dice aquí es ciego ciego cuando no creces te hace ciego y eso me llama mucho la atención porque cuando nosotros no habíamos aceptado a jesucristo estábamos ciegos aceptamos a jesucristo y podemos y uno que ha aceptado a cristo no uno que era ciego aceptó a cristo y no está creciendo se hace ciego otra vez no pierde la salvación pero él escoge quitarse los lentes en vez de poder ver claramente ver espiritualmente para la eternidad se quitó sus lentes y ahora ciego y una persona ciega ¿sabe lo que necesita ayuda? una persona que no está creciendo necesita ayuda se tropeza fácil ¿verdad? y eso es lo que pasa cuando no estás creciendo las cosas pequeñas te empiezan a hacerte que te caigas eso es lo que Dios no lo diseñó así él desea que tengamos la vista clara pero porque no estás creciendo porque no estás añadiendo te haces ciego tu vista es corta y la última parte vean lo que dice aquí la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados habiendo olvidado su salvación su purificación de sus antiguos pecados el fracaso del cristiano que es cuando no crece cuando se sienta a gusto cuando no desea crecer no desea leer su biblia no desea si me sigue el añadir a vuestra fe es lo que te trae hace que te hagas más como jesucristo hace que crezcas hace que traigas fruto hace que conozcas a jesucristo si pero cuando no creces el fracaso es grande tu vista te hace ciego y la peor parte empiezas a durar tu salvación mi oración o mi mi deseo sería que yo sería un padre que ayuda a mis hijos crecer es mi responsabilidad sentarme con ellos leer la biblia aunque no les guste porque en un tiempo les va a gustar con el favor de Dios es mi responsabilidad pero mi responsabilidad no es que ustedes lo lean yo puedo orar por ustedes el pastor puede orar por ustedes pero el pastor nunca va a estar así siguiéndolos como uno porque no leíste tu vida hoy el pastor no puede estar él no es omnisciente o omnipresente Dios si es y el deseo del pastor con es que ustedes crezcan el deseo de él es que ustedes traigan fruto que la iglesia crezca que cada uno de nosotros nos hagamos más como Jesucristo pero él no nos puede estar controlando es nuestra responsabilidad de decir es mi fe yo voy a crecer porque eso es lo que Dios desea que haga y si lo hacemos las bendiciones son grandes y si no el fracaso es grande hay que orar y seguimos despidos padre damos gracias por esta oportunidad que tuvimos de ver tu palabra no no Gracias.